Cada uno se hace a un lado, parece que me estarán haciendo pistola Qué rico arrancar este video así, te amo, mini Buen amor, el video de hoy sí se me hace muy exclusivo En realidad en Colombia es difícil que tengamos toda esta clase de fierro Bueno, con la RCB4, me encanta, divina, hermosa Esa es una moto que sigo como maricas de cabeza Nunca he probado esa marca, pero sí me daba mucho la pena Pero cambio el diseño resto, quiero que veas la nueva, camino pues Hola viejo Norma, qué haces, cómo estás, qué opinas Me gusta, vean esto Móntate Qué cosa tan bonita Móntate, móntate No sabes por qué O tú eres bajísima No, por la silla, la silla es muy ancha ¿Cuánto mides? Pero es la 1.67 No soy tan bajita, pero tampoco tan ancha Vamos a ver bien esta moto, ¿listo? 1, 2, 3 Vamos a ver, podemos ver bien esta moto No sé la dejad empezar a hacer No sé de ella Gracias por ver el video. 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 A la anterior, yo creo que mires este diseño, amor, porque tú tienes muy metida en la cabeza a la anterior. Claro, se ve cuatro anteriores. Mírale los alerones, cambió. Sí, integrados. Integrados, pero son grandísimos, mírala de frente. Tienes que recharte y mirarla así. O sea, los alerones parecen paletas, o sea, como alas. Sí, como alas. Como alas. Y tiene luz en curva. Luz en curva. Preguntica, algo que nos interesa mucho es el precio, ¿no? Porque esta niña, pues, tiene un presupuesto. Sí. Y toca trabajar en la noche. Un diagrama. Sí. Tocaba reunir la platica. ¿Cuánto vale este bebecito? En este momento están 108 millones de pesos. Más papeles. Más papeles. Pues, la matrícula son 1.700.000, 1.800.000. O sea, son más o menos 1.10.000. Como para que hagas cuentas. Esto tiene mucho. O sea, yo pensé que era más cara, la verdad. Yo le ponía por ahí una 130.000. Lo que pasa es que, les voy a decir algo. Cuando uno ve el chasis en aluminio, personalmente a mí pasa. Y basculante en aluminio, ya siento que es una moto premium. O sea, la más alta de la categoría. En este caso, ella es la básica y viene ya con el chasis en aluminio. Con protectores de motor, que es algo que también es extra. Y basculante, mira, lo que me refiero con el basculante de aluminio, es esto. Es una cosa de locos. O sea, viene con la silla y con el sol. Aproximadamente igual. 500 es el primero. No, 1.000. 1.000 del primero. A los 1.000 es el primero. Y hay cada 5.000 kilómetros. Ah, bueno. ¿Y cuánto vale más? Hablemos de que el de los 1.000 está entre los 500 y 700. Muy similar al de la RSC60. Yo quiero saber, ¿qué caballaje tiene? Estamos hablando de 217 caballos de potencia. 202 kilogramos de peso. ¿202? Con líquido. Newton metros. Estamos hablando de 125 Newton metros. Esta moto, o Aprilia, tiene lo dulce de los japoneses. Pero todo lo mejor y obviamente todo el tal de... ¿Y los coquetos de lo italiano? De lo europeo. El coqueto de lo europeo. A ver, lo que me estabas diciendo, que le parece muy cool el tema de los acabados de ese metálico con plateado, con aluminio. Lo que pasa es que para nadie es un secreto que los italianos sí juegan mucho al diseño. Los japoneses van a sacar más producción. Es como la mentalidad de ellos. Los italianos prefieren menos producción, pero más coqueto. O sea, mucho más bonito. Y lo vemos en todos los detalles. Ustedes ven una italiana. Sí, tiene todos los botones. Sí, no, esto, miren, nada más esto. O sea, un japonés no hace este cambio. O sea, esto dice, no, ¿para qué? Un italiano sí hace esa clase de detalles, digamos, como en el carenaje, estos huequitos de acá. Todos esos detallitos. Tiene Brembo Stilema. Brembo Stilema también. El tema de que venga con un protector original de motor es porque los manes ya saben que esto es para autódromo. Veo que la suspensión, voy a decir algo muy chistoso de la nueva moto que tenemos, que no hemos dicho. Pero la suspensión la cambiaron. Viene ya totalmente, casi que horizontal. O sea, me llamó mucho la atención. Y esta viene totalmente vertical. Ahí es donde uno ve la ingeniería de cada marca, cómo cambia según sus motocicletas. Totalmente vertical. Y cada marca tiene su por qué. Está invertido la tijera. La tijera está invertida, sí. La tijera está invertida, sí. Y eso es lo que están utilizando. El peso va abajo. Lo que están utilizando en MotoGP. Eso es algo que... Sí, en MotoGP es donde uno ve los basculantes así, como estamos viendo en este momento. Igual la electrónica, pues, sobra decir que esta moto es súper mega equipada. Toda su iluminación en LED, todo su freno ABS en kit. Que le podemos decir poderoso en curva, desconectable en posiciones. O sea, que lo puedes usar como se te pegue en gana. Eso sí es un panel, el hijo de madre de esta también. Con este botón, si quiere uno cambiar de modo de manejo, realmente es directo. Puedes ir andando y lo cambias normal. Exacto. Tú mantienes oprimido. Entonces, tienes el street y el sport, que son los que no se pueden modificar y ya vienen determinados. Pero el modo de user se puede cambiar. El Aprilia NG Mapping, ¿cierto? Que serán los mapas de motor. El Aprilia NG Break, que es lo que les decía. El nivel de motor. El Aprilia Traction Control, el Wheelie Control, que sea el siguiente. El Launch Control también. Y el ABS en curva, que ya está dispuesto, pero pues puede cambiar la intensidad de cada... De cómo quieren que sea intrusivo el ABS, ¿cierto? Pero mira lo que te decía de las levas. Entonces, de forma inmediata, cambio a 8, que es el más invasivo. O lo bajas. O lo bajas. De una control. Miren este detalle de acá y es que, claro, yo estoy andando en ciudad, no sé qué, pero va a entrar en pista. Entonces, centro al menú, digo vehículo y de road lo paso a race. Entonces, cuando salgo ya me ponen track 1 y ahí me dice el ABS trasero está desactivado. Ah, ahí tiene el lápiz, el... Sí, el cronómetro y no... Exacto. Y aparte de eso, claramente va a grabar telemetría de lo que estás haciendo en pista. Aparte de conectividad con el celular y... Ah, track 1, track 2 y race. Exactamente. En este menú de manejo para circuito. Para la versión de race o para la versión road. O sea, hoy en día en serio escoger moto es muy verrasco porque es que en serio ya uno termina escogiendo moto a veces por los detalles más culos. Digo yo. Ay, me gustó más la pantalla. De una que de la otra. ¿Por qué? Porque la tecnología, las dos, la tienen toda. O sea, toda. Venimos de ver una BMW. Y lo que te digo, es igualito. El tema electrónico es igualito porque se la inventaron. Eso no lo tenía BMW, que esta obviamente ya viene con eso. Pero no tenían un Race Pro. El Race Pro es lo que estamos viendo acá de track. Track 1, pero ya de circuito. Ya no son los modos de manejo como hay, los de ciudad, los de... No. Ya, como que este año ya hubo otra evolución. ¿Qué ocurre acá? Pues que uno tiene algo más exclusivo. Lo bacano es que si uno sale a rodar aquí en Bogotá. Uno, encontrarse un RCB4 es una en un millón. Aquí en Colombia es muy exclusivo. En cambio BMW, ese 1000RR, eso ya parece... Es como el que tenía R6. Angie siempre dice eso. Es el que tiene R6 y va por una 1000 y se compra ese 1000RR. Darly. Bueno, el sonido es brutal. Brutal. Suena riquísimo. Bueno, ahora escuchemos las palabras sinceramente. O sea, la idea es que tú veas motos, las pilles, pilles... ¿Qué duda tienes de la marca? ¿Te daría miedo tener Aprilia? ¿No te daría miedo? ¿Por qué tenerla? ¿Por qué no? Pues a mí no me daría miedo. Pensé que era más costosa por solo el tema de ser Aprilia, porque Aprilia es muy fino. Me encantó el diseño. Siento que es demasiado completa. O sea, no tengo ninguna queja ni como... Ay, no. No, me encanta. Así es un 10 de 10. ¿Algo que no te guste? No, no hay nada que no me guste. Ni siquiera le guste. A mí sí hay algo que no me gustó. Lo primero que yo le haría es quítale ese tarro, porque parece una bazooka. Es uno que se lo cambiaría de una. Y el otro detalle es acá, que yo al frente siento que el alerón es demasiado grande. Es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a decir el problema que yo vería. Si yo me llego a ir, o sea, si yo me llego a caer, no va a haber un slider que logre salir y que me salve el alerón. Es lo único. Me hubiera gustado que hubiera sido como un poco más metido en la moto, hablemoslo de ella, de la 660. El único error que le va a esta moto para mí, o sea, yo tendría el miedo personal. Digamos que uno vaya a entrar al circuito... No, se lo quitas. Exacto. Pues no debería, porque esa es la aerodinámica que hace él. Eso se llama el downforce. El downforce, que te mantiene hacia abajo. O sea, esto es lo que uno tiene que pagar por lo épico. Sí. Que, digamos, a mí me afecta entre la BMW, la C1000RR y esta es la altura. Porque la C1000RR es bajita. O sea, yo llegaba relajada. Pero tengo una pregunta. ¿Se puede bajar? Técnicamente se podría. Pero no es bueno. Pero no es aconsejable. Vean, estatura italiana. Que les trajimos el ejemplo para que... Miren, así es un italiano, a lo bien. 1.93. La medida de un italiano normal. Miren, miren, es que miren. Miren, si cada uno se hace a un lado, parece que me estarán haciendo pistola. Los europeos son de 1.80 para arriba. No, vean. Ahí le queda perfecta. Papi, esa es su moto. Viera cómo se le ve. Perfecta. Miren que sí, miren que... Miren las rodillas. Miren dónde le da la marca. Las rodillas de él, güey. O sea, miren que sí. Ahorita vamos a ver a dónde te dan tus rodillas. Ahí vamos a ver la diferencia. Mor, súbete. Digamos, mira, 1.93 y la persona queda re perfecta. Esa es su moto. Ahora se sube una edad. Claro, es que miren la diferencia. Y súbela como él hizo la rodilla. ¿Sube la rodilla? Claro, mira. Mira, la rodilla le queda acá, en la marca donde es. Mira a ti. Mírate acá donde te queda. Qué oso. Qué tristeza, mor, eres enana. Claro, mira. Pero el peso te compensa porque es re liviano. O sea, la de las suspensiones electrónicas. Y la de suspensiones electrónicas. Entonces, miren cómo se ve. Claro, brutal. No, brutal, sí. Entonces, amor, pues la decisión es suya. Si quiere pase, ¿cómo se llama? Credi nalga. Para el excedente que hace falta. Venga y no le la deja pagar con viditos para su niño o algo así. No sé. Sí, sí. Voy a hablar con mi jefe. Eso. No, bueno, muchachos. Muchas gracias por estar acá pendientes. Cualquier cosa, ustedes ya saben que con enormita duda que tengan. Qué gracias por estar acá. Espero que les haya gustado este bombón de moto. Está divina. También pueden pasar a verla si quieren. Y está disponible cuando vengan. Pero pues la única en el país. Entonces, esta vaina toca es como olla, olla, hacerle la vuelta a esta moto. Chao, muchachos. Y chao, despídete. Gracias. Chao, suscríbanse. Eso, suscríbanse. Ya lo escucharon o si no, se los mando. Y en 1.93. Gracias.